Música Que puede sonreír hoy, ¿no? Por fin Sí, llevamos este tiempo sin sonreír después de un partido y la verdad, pues, contento por la victoria dará la buena al nuevo cuerpo técnico a los jugadores, compañeros, aficionados y van para ellos Además en el 93, oye, que sabe mejor Sí, la verdad que mejor sabe ganar en el 93 aunque hubiera sido con la mano, hubiera sido igual entonces, pues, contento por la victoria y eso es un carrera de fondo pues hay que seguir aprovechar ahora la clínica creo que va a ser buena entonces, pues, aprovecharla hasta lo máximo posible Vamos a exagerar lleváis cinco entrenamientos, creo, antes de este partido pero hoy, sí se ha visto algo diferente en el equipo, ¿no? Vais cogiendo una idea de lo que queréis ser como equipo y hoy se ha plasmado algo en el campo Sí, la verdad que, con el campeonato anterior pues tuvimos pocos días para para enterarnos de la antigüedad del Mixte pero yo creo que se ha visto un poco lo que lo que quería y seguro que vamos a mejorar tenemos jugadores para para jugar a la pelota para jugar si el sistema también nos viene bien algunos jugadores que que ahora que están en forma que el Walvoin esté hoy, que Nika va a entrar muy bien a ver que que entrar en once ha estado bien también entonces, pues, y Nacho también entonces, pues, aprovechar el momento y pensar en Tenerife Y esta sensación ahora de subirse al autobús de volver del viaje de vuelta con la victoria ya nos acordabais, ¿no? Sí, a ver que se ve mejor después del Warfare de casa, pues, ganar ahora, pues, vamos a entrar al hotel disfrutar de la cena y luego voy a, pues, recuperar porque como estuve la segunda escala de fondo y estoy muy largo y hay que pensar en el siguiente pero disfrutar el fin de semana José Alberto estaba en el filial hay gente que lo conocía mucho otros menos ¿Cómo es José Alberto? Cuando acaba un partido y se consigue una victoria ¿Ha entrado en el vestuario? ¿Os ha dicho algo? ¿Os habéis dicho algo entre todos? Porque os hacía mucha falta esto Bueno, nos da la buena que estamos todos contentos y nada, solamente da la buena al entrenador porque creo que se lo merece Él ha super partido como en el primer equipo y, bueno, esperamos que nos da más resultados así Y ahora esperáis un molinón ilusionado, ¿no? En casa, seguro que esto va a servir para que la gente vaya, pues, de otra manera y el ánimo sea otro Sí, bueno, el molinón siempre va a estar yendo en los buenos momentos o malos momentos siempre están ahí y ahora más con esta victoria Yo creo que van a venir toda la gente a apretar al molinón Entonces, pues, que vengan y que nos animen, como siempre Decías ahora, y plantilla para más Te quería preguntar por Nick Blackman Tú lo conoces bien Has hablado varias veces bien de él y alguno podría pensar De momento no sabemos si lo que dice Babin es cierto, ¿no? Hoy se la ha visto media hora muy buena Sonríes ahora y dices que sí con la cabeza Lo que tú has visto hoy de él es lo que Blackman le puede dar a este Sporting Sí, yo lo he conocido personalmente un poco en el campo maldito Entonces, pues, yo sé recordar que siempre yo me ha traído buenas asociaciones de campo y, bueno, creo que vuelves al momento a repetirlo, a dar las gracias al esfuerzo de cada compañero del equipo técnico porque esto es nuevo y nada, a seguir Cuando han anunciado tu nombre por la megafonía no sé si lo escuchabas pero te aplaudían, ¿eh? Sí Aquí, bueno viven momentos muy buenos dos permanencias muy duras pero que al final al final del año que lo conseguimos me tilgo el segundo año en la salvación en el Copa del Pizjuán del Sevilla y aquí la gente como corre desde apretas al final te lo agradecen y yo soy jugador así y, bueno, tengo muy buenos recuerdos y es que también tengo muchos amigos aquí Muchas gracias Enhorabuena, ¿eh? Porque este gol la verdad es que cambia muchas cosas, ¿eh? Hola, muchísimas gracias Sí, la verdad que sobre todo la dinamia que teníamos fuera de casa estaba siendo muy mala yo creo que hoy era un partido muy complicado el equipo ha dado la cara se ha dejado todo y al final, pues bueno todo trabajo tiene su recompensa Qué locura de celebración ¿Te acuerdas de algo? Lo que ha pasado después del gol o qué? Fue así un momento muy rápido porque ya te digo que era casi la última jugada el equipo cuando nos ha metido el empate ha tirado para arriba ha hecho ocasiones y al final, pues bueno en el último minuto nos han dado la victoria que no había ganado nadie que es muy complicado y contra un gran equipo ¿Gol? ¿Quieres ponerlo ahí? Es la típica jugada que dices o la toca alguien o bota y se va para adentro ¿Qué quieres hacer? Yo realmente cuando ya le he pegado el balón yo sabía que si no la tocaba nadie iba para adentro porque bueno tenía esa intención de que estaba muy escorada de que tenía que coger dirección portería además le digo a Robin que me dejara a mí porque sabía que si cogía portería podía ser un centro peligroso un centro hecho peligroso y al final, pues bueno gol y victoria ¿Te ha costado convencer a Robin de que te la dejara? Bueno, ha salido él me ha pedido que si la pegaba yo o si tal y ya cuando estaba puesta la barrera y estaban nuestros jugadores puestos para rematar le he dicho que me dejara que tenía confianza y al final ha salido bien Tú le extrañas agradecido a Baraja porque te hace debutar en segunda división pero llega José Alberto López al primer equipo que lo conoces también ¿Y qué piensas? Sí, yo por supuesto por primero a Baraja por haber confiado en mí y subirme y sobre todo a José Alberto ahora que está con nosotros que nos ha transmitido mucha confianza sobre todo a mí también sí que me ha transmitido mucha confianza mucha energía y al final yo creo que todo sale el equipo a esta semana ha trabajado muy bien con mucha intensidad y lo hemos plasmado en el partido ¿A qué sabe un gol en segunda para alguien que lo ha peleado tanto y que le ha costado llegar ahí a la élite segunda división ¿A qué sabe? Uf, sabe a alegría máxima probablemente sea un día muy feliz para mí de los mejores además hacía mucho tiempo que estaba deseando un momento así y ahora solo queda que aprovechar el momento aprovechar el momento tanto yo como el equipo de que estamos en un buen momento de que estamos trabajando muy bien y que seguro que vamos a tirar para arriba ¿Tenéis la sensación de que hoy habéis sido un equipo diferente? Sí que es verdad que bueno que este míster lo primero que nos ha transmitido es que pongamos mucha intensidad y al final es algo primordial sobre todo en esta categoría el equipo ha transmitido mucha confianza mucho trabajo ofensivamente y sobre todo defensivamente y yo creo que es vital Cuando has visto esta semana a José Alberto ya como tu entrador en el primer equipo ¿Es al José Alberto que tú conocías? ¿Tú has visto entrar al mismo José Alberto que ya conocías del filial? Sí, por supuesto José Alberto es el mismo estando en el filial en el primer equipo yo creo que se lo merece el que más el año pasado hizo una gran temporada estaba haciéndolo hasta ahora en el filial y ahora con nosotros estoy seguro de que todo va a ir mucho mejor ¿Qué os ha dicho ahora al acabar el partido? Pues bueno que partidazo de todos que al final sabía que era un campo muy complicado que era su debut que al final siempre tienes ese gusanillo dentro del estómago de saber que es tu debut y que bueno que estaba muy contento por el partido Bueno, cuando hablaba Babin te veía que estabas con el teléfono estabas escuchando creo un mensaje y sonriendo si se puede contar que a lo mejor no pero ¿quién te escribía o quién te mandaba un audio? Sí, mira era mi primo mi primo hermano que tengo mucha confianza con él que había visto el gol me había enviado una nota de voz y diciéndome pues felicitándome que estaba con los amigos viendo el partido ha visto el gol y que estaba muy contento ¿En el pueblo? En el pueblo En el pueblo Es locura allí también Joder, ya te digo llevo aquí por lo menos 100 mensajes de felicitaciones de toda la gente de Valencia sobre todo también de Gijón que me están apoyando mucho y muy contento Enhorabuena Muchas gracias